Yo fui amable en todo momento, pero vamos, como lo soy con todos mis clientes. Yo le pregunté si le gustaban grandes y ella me dijo que sí, así que para complacerla le dije señora, le voy a dar a usted un pollazo. A ver, que lo que yo quería era claramente darle mi mejor pollo. Por eso le pregunté si le gustaban grandes. ¿Pero cómo me voy a insinuar yo a una señora de 70 años? ¿En qué cabeza cabe eso? Pues nada, que se me puso a gritarme que si te voy a denunciar, que si eres un degenerado. Se fue y a los 10 minutos volvió con la policía. Pues casi una hora estuve con la policía. Menudo coñazo. Bueno, esto lo quiero decir que fue una pesadez, no lo digo por la señora, no me malinterpretéis. Nada, al final menos más que la policía entendió que todo había sido un malentendido, que había sido la señora que tiene la mente sucia. Vamos a ver, si un coche grande es un cochazo, pues un pollo grande ¿qué va a ser? Pues un pollazo, si es que yo no he inventado nuestro idioma. Pues nada, si no puedo decir pollazo por los malentendidos, a partir de ahora tendré que decir pollón.